¿Te ayudo? Con el dedito, ¿te ayudo yo? Perfecto, no me preocupes. Mira, la revocada a vosotros. ¿Tú no quieres, no? ¿Tú no quieres? Dice que se enfada. ¿Tú no quieres, no? ¿Tú no quieres? Dice que se enfada. ¿Eso es para dulce y para pasión? Entonces, al ir con el plástico, la revocada ya se puede. Dice que lo sé, que tú nunca tiras los plásticos. Dice que lo sé, que tú nunca tiras los plásticos. Dice que lo sé, que tú nunca tiras los plásticos. Dice que es Nico, es Nico, no es Nico. Perdón, perdón. Venga, vamos a montar la fila. De detrás mía. Vamos a montar la fila de detrás mía. ¡Venga, vamos a montar la fila de detrás mía!